Pacífico Nijo en la casa El camino es pequeño pero se abre cuando quieres Y te pones pa' lo tuyo Va que si se puede por darle mente a la mente Aunque se oiga incoherente Yo era un gusarapo antes y hoy en día soy un mago Aunque te cure tú en tu casa y te duela la barriga Porque Nijo intelectual vino a montar pila Habla mucho y no hace nada Ya lo he visto en muchas caras Como tengo ya en tu casa y viviste la película La vida es una sola y eso lo sabe todo el mundo Pero avanza, no te quedes atrás como los mayas Que muchos te dan la mano cuando tú tienes dinero Te quedaste sin ni uno Pues estás en el desierto Yo Sé que muchos se molestan por mi forma de pensar Sé que muchos se me miran cuando no tengo ni uno Sé que yo no soy perfecto pero trato en el intento Y le pido a papá Dios que me ayude en el proceso Sé que muchos se molestan por mi forma de pensar Sé que muchos se me miran cuando no tengo ni uno Sé que yo no soy perfecto pero trato en el intento Y le pido a papá Dios que me ayude en el proceso Lo siento bajamos científicos como Newton Quiero ni que simplificar las cosas de la vida La sangre pesa más que el agua y a veces se vira El problema es que si no buscas solución Tu vida será la misma a ti misma a la que se pinta A la que solo piensa en vacilar y dar la vagina A ti misma a la que se pinta A la que solo piensa en vacilar y dar la vagina Sé cabeza y no cola cuando te propongas algo Y siempre miras pa'l frente No te fijes de los lados Oye Repeta Pa' que te respeten Como dice el Apolo Ahora marca el 9-11 Yeah Que lo empaquetamos to' Que lo empaquetamos to' Que lo empaquetamos to' Pacifico New en la casa Chichi Chirido Ustedes nos tienen Pa' nosotros Escúchame B.U.R.T. produciendo Yeah Sé que muchos se molestan por mi forma de pensar Sé que muchos se me viran cuando no tengo ni uno Sé que yo no soy perfecto Pero trato en el intento Y le pido a papá Dios que me ayude en el proceso Yeah